Música Peineta pa' mi chica y un mandón Teatro, butaca, la vida cañón Sombra en las ventas, nalgas sobreblando Hace tiempo que no pienso en el honor Seis horas seguidas metido en mi cuarto Escuchando mi nueva canción y hablando de mí La vida cañón El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína Yo soy Georgina Tamporada 2 La vida cañón La vida cañón Caineta pa' mi chica y un mandón Teatro, butaca, la vida cañón Sombra en las ventas, nalgas sobreblando Hace tiempo que no pienso en el honor Seis horas seguidas metido en mi cuarto Escuchando mi nueva canción y hablando de mí La vida cañón El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína Yo soy Georgina Tamporada 2 La vida cañón La vida cañón La vida cañón La vida cañón El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína